cuando esté ariel atamaño conectado avísenme avísenme vos ariel porque no estoy viendo ya lo tenemos entonces a ver ariel amigo ariel atamaño que el hombre de misiones hola ariel cómo estás querido no andan todo bien me escuchan perfecto impecable acá con ariel atamaño que el hombre palista de olimpia de plata 20 21 20 22 hombre paralímpico con su debut en tokio y una enorme actuación el hombre de misiones santo pipo el acento en lado si es así seis mil habitantes ahí el ídolo del pueblo no imagina y es muy futbolero el pueblo así que bueno intentamos estar ahí cabeza a cabeza qué equipo hay ahí en santo pipo y tenemos dos equipos hay uno tigre santo pipo donde yo jugaba antes antes de ser el gendarme y bueno el otro equipo sporting que bueno la mayoría de mis amigos están ahí en sporting de que jugabas y yo jugaba adelante me gustaba jugar ahí 11 9 surdo surdo sí habilidoso o veloz y hoy te puedo decir que sí como ya no te lo puedo demostrar no te digo sí ahora incomprobable no me compras si no hay un vídeo sí sí que sí pero se van a tener que quedar con esa ya está ahora tirada vende humo total no pasa nada quién te va a mentir bueno lo tenemos lo tenemos ariel hoy a los ariel a tamaño y cuasi en la conducción porque bueno eh compitió durante el fin de semana en hungría en la copa del mundo de hungría eh compites es canotaje tanto en canoa como en kayak no son los dos los dos botes si se dice bote es correcta la palabra es decir sí sí está bien los dos botes con los que se compiten en el paracanotaje y logró en la tercer lugar en la final b en kayak kl3 en quinto lugar en la final a en canoa en lv3 en la copa del mundo de hungría hungría un país que te sienta bien no porque hace dos años y dos años y lograste la clasificación para tokio si la verdad que es una pista que a mí me gusta mucho más allá de la particularidad de 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 haber logrado la plaza para argentina en ese momento nada es una pista que ya ya la conocemos y me gusta este año fue bastante dura porque hubo mucho viento el clima no estuvo para nada favorable a lo que veníamos viendo pero la verdad que al final cerramos cerramos muy bien en esa copa te quedas conforme y ahí le doy la palabra a tu tocayo te quedaste conforme con este quinto lugar en la final a era lo que esperabas esperas un poco más como cómo es el resultado final y que cada uno con tu entrenador alejandro druciuk con el que fuiste que cuál fue el análisis final si la verdad que bueno justamente en la embarcación donde por ahí le damos un poquito más el kayak también el canal estamos a dos segundos pero la diferencia es un poco más grande sabemos que que es una embarcación que puede andar bien pero todavía le está faltando unos segunditos menos pero la canoa venimos siendo por así decirlo protagonista en la final ya venimos en varias competencias intentando estar en esa final y bueno por ahí pasaban los tres directos yo quedé cuarto muy cerquita nada es decir tengo una semifinal apretada tenemos a quizá nos conocemos prácticamente quienes están ahí de si francia anda muy fuerte si había varios o sea éramos como cinco y decía así si no pasamos de ahí terminaba la competencia ese mismo día y hay mucha presión pero bueno nada se dio muy bien pasamos segundo eso nos puso en el carril uno donde teníamos un poco de reparo del viento y esa final la morir dejamos todo al fin se nos fue y faltando 20 metros no tenía más y se notó la diferencia en esos últimos 20 metros en esas dos bollas rojas rojas nada el australiano sacó casi medio bote a lo que veníamos y bueno cuando terminamos yo lo miro a alejandro que estaba justo acompañando del lado mío y y me gritaba vamos nene vamos nene y cuando terminé me dice bien 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 digo no no era no estaba en el podio pero él estaba muy contento y después me dice pasaron todos juntos la carrera fue muy apretada y la verdad que yo cuando miro me mira estuvimos un tercer puesto en una copa la una penalización la tuve que devolver esa medalla o sea no me la dieron pero fue como que me la quitan ahí entrenamos un montón para poder estar y la verdad que el metal a veces a veces significa un poco porque estamos en un país muy resultista y si no traemos algo nos miran con otra cara y los que hicimos deporte o bueno en este caso máximo que siempre no estás ahí sabes que lo que cuesta estar en una final y bueno también a veces entrenamos un montón y el deporte es ingrato porque no nos da lo que le dedicamos pero bueno nada eh cuando termino mes me me sabía más a a ese quinto puesto a una medalla la verdad que fue muy rápida y fuimos a buscar justamente eso de poder meternos en la final y y estar mi objetivo era personal era los seis primero esa es la realidad porque tenemos el mundial próximo eh se juegan las plazas sabemos que que iba a estar muy duro eh faltó Brasil y Kazakistán que son los que también siempre están ahí y después esto éramos como la mayoría de los finalistas por así decirlo entonces eh no no hubo la cantidad de gente que suele haber pero los que estaban eh o estábamos porque yo también me considero parte de ese grupo eh nada salía eh salía a buscar eso y sí la verdad que muy satisfecho y muy contento que se después miro esa final y decir estuvimos ahí y es lo bueno viste de de que nos conocen saben que argentina tiene un una embarcación rápida también para para aportar y y eso también eh habla un poco de lo que venimos trabajando Ariel te saco un poco de de la competencia internacional eh y te hago una pregunta en en un momento decías que en en Hungría el la pista se hizo muy dura porque había mucho viento cuáles son las condiciones en las que habitualmente entrenas en argentina cómo son las pistas si el clima de la argentina te da un plus o no para después poder ir a a pelear estos podios y tener esto estas competencias peleando con los mejores del mundo y nosotros entrenamos la pista acá nacional de remo y canotaje eh sabemos que la condición de la pista eh es muy mala por el agua por todas las cosas que trae eh es el lugar donde yo tengo para entrenar y no es que no es quejarme pero sí reconocer que la pista no es o sea no se compara a lo que se ve afuera por ahí el el acá tenemos el 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 agua se mueve sube baja a veces te toca a favor a veces te toca en contra acá también hay vientos todas esas cosas del viento y demás yo lo tomo como por así decirlo favorable porque a veces nos toca el viento de costado que en pista te puede pasar eh las condiciones acá hace frío cuando hace frío hace frío cuando hace calor a hidratarse un montón porque porque el mucho nosotros lo hacemos en el agua no hay no hay tómbra como quien dice porque no te cubre nada pero esta comparación de en república checa estuvimos casi 12 días ahí entrenamos en la pista de de racice que es una pista internacional donde ya se corre se corrió mundiales copa del mundo el campeonato checo se corre ahí entonces es una pista eh muy muy real porque porque el agua no se mueve y lo que sí en esta en esta época el agua está muy fría y se pone mucho más pesada mucho más duro pero también es muy bien porque al principio es como que uno va de acá con con un tiempo ir y regal por así decirlo porque a ver el agua está abajo ponemos unos tiempos de campeón del mundo y cuando está en contra no entramos final algo así si estamos escuchando un poquito distorsionado se te va un poquito la imagen a ver si ahí podemos retomarlo un poquitito para poder escucharte bien y que toda la gente que nos sigue en el 2020 te pueda apreciar así bueno hoy retomamos esperamos tener un poquito de suerte ya situaciones que uno con el tema de internet no sabe que no sabe qué botón tocar lo que toca en resumen en resumen es es un deporte que a las claras no sólo depende de la estructura deportiva del país sino que también de condiciones climáticas de la naturaleza del entorno natural en el cual se puede entrenar obviamente que siempre se puede mejorar pero depende mucho de todas esas condiciones que estaba contándonos recién ariel no sé si ahora salgo mejor dale 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 vamos para adelante sí justamente eso hablamos de las condiciones por ahí de la pista alrededor y bueno las embarcaciones también que uno utiliza acá no son las que se utiliza allá prácticamente el modelo va cambiando cada año y nosotros en argentina hace que entreno es la que se trajo para río 2016 en la canoa es un poquito más atrasado acá y eso también es como que entrenar con una embarcación y tienes que ir a allá a encontrarte con el clima y con la embarcación nueva y entrenamos 10-15 días antes de correr nosotros hacemos muchas cosas y las cosas por ahí a veces tenemos ese plus de de que las cosas salen bien pero obviamente que conteniendo el material de último modelo y bueno una condición distinta de pista seguramente estaríamos mejor o ya preparándonos a nivel al mismo nivel que se prepara el resto afuera algo así Ariel ustedes cuando viajan a competir alquilan las embarcaciones o viajan con la embarcación propia no no se alquila se alquila la embarcación no se puede llevar porque aparte el kayak creo que era 5 metros 20 y la canoa algo de 6 y medio la canoa más vieja tiene 7 así que no imposible yo sí me llevo las adaptaciones o sea yo uso un tipo de adaptación en el kayak y hicimos una que bueno nos hizo una ortopedia acá de buenos aires se recoparon con nosotros y y armamos algo para la canoa que la verdad que fue increíble anduvo muy bien y muy contento también de que por ahí se sumen viste este deporte es muy solitario no tenemos la mucho apoyo si por suerte lo necesario para poder estar en estas competencias y dejar todo pero bueno viste las adaptaciones yo en el caso mío donde ha amputado es difícil armar un asientito exclusivo para mí y la verdad que la miguel y su ortopedia se portaron muy bien ahí bueno bien esta aclaración porque bueno mucha gente no te conoce o no sabe cuál es la adaptación que tenés que tener en tu caso tenés una doble amputación y te hemos visto en instagram si que estás trabajando ahí con nuevas prótesis si es verdad que el rumor es que te clavaste una prótesis de 1.90 que llega a que clavaste un metro 90 es verdad o es un rumor es falso viste la propaganda de la pareto y el manu bueno digo tal vez tengo la suerte y me pongo ahí en el medio de las dos no 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 llego pero como te dije para la ocasión clavamos un metro 90 y si no volvemos a lo que tenía yo no era muy alto un poquito más de lo de ahora no 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 piense que ese 11 ese buen izquierdo de santo pipo cuánto medía en su mejor época 169 no 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 más vale yo iba por abajo bien 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 así que bueno ahí te metemos ahí un 165 169 ahí con las prótesis cómo son esas prótesis que vas a que estás teniendo hoy con contanos cómo son tus prótesis actuales para que la gente pueda imaginarse cómo cómo es que yo manejase todo aparte si yo yo en realidad lo que utilizo es una unos pilones de marcha que le llaman es unos conos unos fierritos sin articulación de rodillas de nada que me permite a mí la verdad que era como para empezar a estar en la en la posición de parado pero después o sea cuando empecé a entrenar con cuando me vine para buenos aires en el 2019 empezamos a entrenar con alejandro todos los días de lunes a sábado y la verdad que las prótesis largas se me complicaban a mí yo todavía no lo entendía muy bien y bueno por una cuestión de ésta de mover de tener más independencia a la hora de moverme llego a la pista solo manejo me bajo el gimnasio no necesito más que la ayuda si me tengo catar o no y la verdad que ahí me quedé con esa la intención obviamente es poder manejar mejor las prótesis y poder mandarme yo en realidad con un bastón me muevo pero me resulta un poco lento o por ahí a veces peligroso la pista para llegar al agua el embarcadero siempre están como desnivel nada tenemos lo que tenemos y yo aprovecho y agradezco lo que tenemos pero tampoco me juego yo en un día me dijeron si te tenés que caer rompete la cabeza pero el brazo no te puedes romper y si es verdad entonces como que dije bueno cuando pueda le voy a dedicar esas prótesis son muy buenas de marca autobox y son del modelo x3 así que tienen un peso pero a la hora de caminar la verdad que a mí me gusta mucho yo voy a rehabilitación dos veces a la semana y le dedico una hora y media ahora estamos para cambiar los conos y dios quiere y y si todo calzan bien entiendo que que me voy a sentir mucho más cómodo y nada empezaré a moverme con el bastón y los días de entrenamiento con los piloncitos de marcha pero cuando pueda o sea cuando no tenga que la necesidad de ir a entrenar o lo que sea empezar a darle un poquito más de bolilla a estas prótesis porque la intención es caminar obviamente es un es mejorar la calidad de vida de cada uno antes del deporte si nos queda un minuto y medio y no quiero que pase porque en agosto está el mundial de paracanotaje en alemania y se juegan ahí las primeras seis plazas te pido que nos cuentes un poquito cómo se viene ese mundial y si buscas esa clasificación a tokio ahí en alemania nos queda un minuto si esa clasificación la apuntamos ahí por eso te decía el quinto puesto fue muy bueno porque nos ponen zona de clasificación sabemos que estamos ahí que hay que mejorarlo porque hay gente que van a aparecer pero bueno vamos con la ilusión de poder conseguir está estar entre los seis primeros y bueno ya traer una plaza para argentina poder entrenar más tranquilo pensando en que argentina ya tiene una plaza sea en la embarcación que sea y si no tenemos el año que viene pero bueno apuntamos todo ahora la última como te imaginás como te visualizas en parís en parís finalista así de una finalista y una vez que estoy en la final y así como ahora a dejar todo a morir y el resultado que sea no me importa mientras que en la final deje todo no me importa es la realidad a morir con todo la última una más una una se dice que ganaste el respeto de tus compañeros porque hace poco comenzaste con el deporte en el 2015 2016 te ganaste el respeto de tus de tus rivales y compañeros sí 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 nos saludamos nos respetamos todos y como te digo soy parte de ese pelotón nos saludaron nos reconocemos cuando hacemos una buena carrera y bueno antes nos conocían hoy también como yo respeto a ellos también me respetan ariel ahora sí muchísimas gracias antes que quiero subir a nos rete agradecerte una vez más por tu tiempo y es un placer siempre trabajar con vos así que te felicito muchísimo gracias y cuando quieran acá estamos gracias gracias ariel bueno y saludamos a también ariel cuasi